Buenos días, chicos. Buenos días. Bienvenidos al Levocional Diario de Cielos Abiertos. Me fui un rato, pero ya estoy. Ya estoy de vuelta. Os recuerdo que esto está escrito por el pastor E.A. Adeboya de la Iglesia Redimida de Dios. El tema de hoy es un tema bastante interesante. Si queréis seguir viendo temas, por favor, darle a like, suscribiros, para que esto llegue a más gente, como ya sabéis. El tema de hoy es uno bastante interesante, que es el buen éxito frente al mal éxito. El buen éxito frente al mal éxito. Hay dos tipos de éxito. Vayamos al versículo de memoria, que es de Josué 1.8. Josué 1.8, ¿qué dice? Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Josué 1.8. Vayamos a la lectura, que es de Deuteronomio 28, 1 a 14. Deuteronomio 28, 1 a 14, que dice Y sucederá que si escuchas con diligencia a la voz del Señor tu Dios, para observar y poner en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si escuchas la voz de tu Señor Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu cuerpo y el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu cesta y tu tienda. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que tus enemigos, que se levanten contra ti, sean derrotados ante tu rostro, saldrán contra ti por un camino y huirán ante ti por siete caminos. El Señor ordenará que te bendigan en tus almacenes y en todo aquello en la que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te establecerá como pueblo santo para sí, como te ha jurado, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Y todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundante en bienes, en el fruto de tu campo, en el fruto de tu ganado y en el fruto de tu tierra, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. El Señor te abrirá en su buen tesoro el cielo para dar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano y prestarás a muchas naciones y no tomarás prestado. Y el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola y estarás solo arriba y no estarás abajo. Si oyes los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando hoy para guardarlos y ponerlos por obra y no te apartarás de ninguna de las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha, ni a la izquierda, para ir en pos de otros dioses para servirles. Uff, muy, muy cargado, además de todos los versículos de la Biblia. Yo creo que ha sido bastante obvio el mensaje que se quiere transmitir aquí, pero vayamos al mensaje. Si Dios habló del buen éxito en Josué 1.8, esto implica que hay un mal éxito. Así como Dios da el buen éxito al diablo, también puede dar mal éxito. En Mateo 4.8-10, el diablo le mostró a Jesucristo la gloria de este mundo y le pidió a Jesús que lo adorara, prometiéndole que podría darle todas las glorias de este mundo. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo nunca adorará al diablo. Sin embargo, es lamentable que muchos de sus hijos se vuelven a adorar al diablo a cambio del éxito hoy en día. Muchas personas se entregan al crimen, a los rituales de dinero, y así sucesivamente para lograr el éxito. Ese es el mal éxito, el éxito del diablo. Este es el tipo que viene con dolores. Cuando usted obtiene, tú obtienes el buen éxito, Dios lo hará rico materialmente, así como emocionalmente, espiritualmente, maritalmente, psicológicamente y mentalmente. No sé tú, pero yo quiero el tipo de éxito que Dios nos da. Te diré por qué muchas personas no eligen el camino de Dios hacia el éxito. Creen que el camino de Dios es difícil y el del diablo es más fácil. Pero Proverbios 14.12 nos dice Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero su fin son caminos de muerte. Repito eso. Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero su fin son caminos de muerte. Lo que el diablo te da se desvanecerá con el tiempo y no estará exento de problemas. Sólo lo que Dios te da durará. Te dará paz mental y te mantendrá santo. José disfrutó de un buen éxito. Era un esclavo, pero la Biblia dice que tuvo éxito porque Dios estaba con él. Daniel estaba cautivo en la tierra de Babilonia y sin embargo fue nombrado jefe del gobernador sobre todos los sabios de ese imperio porque era un hombre que temía a Dios. Josías tenía sólo ocho años cuando se convirtió en rey. Mientras obedeció a Dios, su reinado fue exitoso. El rey Saúl, en cambio, quería el éxito que te da el mundo. Quería ser alabado por los hombres y construirse monumentos terrenales. Su fin fue la destrucción. Amado, no quiero que desees el éxito que te da el mundo. Que sólo te trae felicidad por un momento. En cambio, desea el éxito que te da Dios. Josué 1.8 dice que cuando obedeces la palabra de Dios, el buen éxito está garantizado. Este es el tipo de éxito que viene sin pena. Elige sabiamente. Por último, tenemos un punto de oración que dice Padre, por favor, bendíceme con perdón, un segundo con todo triunfo con todo triunfo que viene de ti solamente. Padre, por favor, orar conmigo. Padre, por favor, bendíceme con todo triunfo que viene de ti solamente en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ese triunfo que te da paz espiritual, emocional, psicológico y mental, ese es el que quiero. Bendíceme sólo con tus frutos y tu triunfo, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga la lectura y la escucha de su palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.